¡Ey! ¡Qué pach! Aquí en otro vídeo reacción. ¡Mi gente! ¡Mi gente! El R-Man sacó un mini EP. Sacó un mini EP de cuatro canciones, de las cuales una ya hemos reaccionado a Splitting Content, que sí que era explicit, la verdad. Sí que decía un par de cosas bien... de cosas, tú sabes, tú me entiendes. Así que vamos a reaccionar a En Otra Vida, cosita chula y cuero. Vamos a ello, no sé qué esperarme, no sé... Voy a esperarme algo nuevo, voy a esperarme algo nuevo, yo creo. Nada de lo anterior, algo nuevo. No sé por qué. Está así, fufu, rapidito, ¿eh? Bueno, el tío se ha currado los vídeos. ¿Tendrá otros vídeos? Ah, por cierto. Mirad aquí, qué pone aquí. Universal Music Latino, Neon Sixteen. Lo fichó también, Neon Sixteen. Sabía yo, sabía yo, había que ficharle ese señor. Muy merecido. Muy bien, muy bien. Qué calor, hermano, que estoy yo aquí sudando y tú con chaqueta de cuero y para afuera. Me subiste la nota sin alcohol. No hay nodo mejor. Me tiene en el cielo. Cinco de vuelo con esa nalgota. No hay nodo mejor. No hay nodo mejor, no hay nodo mejor. No hay nodo mejor. Me curto. Nalte y nadte. Bien, bien posesivo, bien posesivo, bien ahí ¿Qué? ¿Que le metías a Sofía también? Tal vez lo hacía, pero es que ahora estoy pa' ti No, no, quédate con que ahora estoy pa' ti Pero a la amiga también le di O sea, los agudos tremendos Me recuerda, hay algunos planos que me recuerdan a un vídeo de Duco, de Te Puedes Reggaeton 1, creo que era Uno producido por Taiko, que ahora mismo no me acuerdo cuál es la canción Fuera del 2, fuera del 2, eh Más lento Que ya casi termino, dime dónde la quieres, afuera o adentro me apretó ¿Qué es lo que dice? 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 Que a tu pa' y le hagamos un par de nietos, que sepa que ese culo es mi villa Yo no quiero que te toque nadie más Contigo hasta el pasado se olvida Contigo hasta el pasado se olvida Te busco en otra vida Mía Muy buena canción de intro Me esperaba algo más relajadito, pero... Porque en la anterior al proyecto que recorramos de Herman, la intro era más intro Pero bueno, sé cuartos temas, supongo que para qué vas a meter un intro Mete, 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 mete y ya está ¡Armend! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Eh, me ha gustado, me ha molado Me ha molado, me ha molado Mira, aquí está, si queréis ver Splitting Content aquí tenéis la canción Porque creo que es la siguiente, ¿no? ¿En otra vez Splitting Content? Vale, cosita chula y cuero Vamos con cosita chula Por ahora está chilita bien, ¿eh? Otro vídeo, ¿eh? Cuidado Cuidado No quédate, cuidado Wow Ok Ey Esa que ni tu prima Calofrio eh, calofrio ¿Quién ha producido esto? 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 es Armand, eh, te cuida, está oscurete tiende a estar oscuro eso muy buen EP, muy buen EP me he acordado de la explicit content y todo, me quedo de quedarme con una me quedo con cosita chula, luego cuero, y luego en otra vida pero, pero por dar tu top, porque sé que os gusta esta vez, pero la cosita chula me ha molado mucho mucho, 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 y luego cuero pero bueno, opiniones gente, opiniones que ganas de que siga sacando cositas Armand, es muy buena, eh, de verdad, eh, y se rodea de gente muy buena también espero que saque un álbum, yo creo que saque un álbum pronto, lo quiero relacionar otra vez, tío que lo pase muy bien con el primero, aquí estaremos siempre apoyándole a Armand y al Checo, así que nada, nos vemos me piro, que hace un calor que es que hoy no iba a grabar del calor que hacía, pero he dicho, va, lo hago, tengo ganas de escucharlo comentarles para los ritmos, suscríbanse me siguen en Twitter, Instagram, Twitch y nos vamos a la siguiente les quiero mucho, nos vemos, hasta luego, bye 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 bye